Vamos a hablar principalmente de lo que se ha puesto de moda, de lo que se está haciendo, que son técnicas endoscópicas de la obesidad. Las técnicas endoscópicas de la obesidad, también conocidas como endoscopia bariátrica, empezaron con un herbalón intragástrico. En todas sus modalidades. Y continuaron ya con técnicas puramente modificadoras de la forma y el tamaño del estómago. Primero fue el pose, que tuvo una gran difusión y fue la que abrieron las puertas a las posteriores técnicas que han ido surgiendo. Una evolución del pose con los años ha sido lo que se conoce como gastroplastia endoscópica, popularmente conocida como método Apolo. Teniendo en cuenta que Apolo no es la técnica, Apolo es el laboratorio que provee el material con el que trabajamos. Técnicamente sería gastroplastia endoscópica.